Hay cosas que solo tienes que dejar en manos de Dios, hay cosas que tienes que dejar en manos de Dios, es más, te voy a pedir un favor, necesito que ahí donde estás sentado, ahí donde estás sentada, voltees con tu vecina o con tu vecino, el más o la más soltera de este teatro. Voltea con la más soltera de los mochis y naló así, esa que abuela, a mi hijo ya, a mi abuela de chavos, esa amiga que no sale de la soltería, me haciéndole un guiva, voy a la pobrecita, voltea con ella, esa que tiene cara de mascota que nadie adopta, así. Pude a verla ella, mamacita, y así en tus propias palabras, quédatele bien y dile, amiga, paciencia, dile lo que es para ti, te encuentra, te encuentra.